Bienvenidos a un nuevo video y bienvenidos a un video de Story y es que Story próximamente va a lanzar préstamos personales, pero esta información todavía no se revela, pero yo la encontré por casualidad porque hay otra noticia sobre Story y es que piensa disminuir su tasa de rendimientos y además ofrecer inversiones a plazos fijos, pero de eso vamos a hablar en otro video. En este video vamos a hablar de los préstamos personales de Story, que todavía esta información no ha sido publicada en redes sociales ni en la página oficial, de hecho si ustedes entran a la página oficial de Story todavía no hay información, pero sí quiero decir desde ahorita que toda la información que yo les voy a mostrar es información pública, no hay nada privado, todo se puede encontrar en internet para que no haya ningún tipo de problema con el video. Y una cosa que es importante de estos préstamos personales de Story, como lo pueden ver, es que son préstamos que van a ser otorgados por una institución financiera, van a ser ofrecidos por Sabi Financieros, que es una Sofipo y es la Sofipo de la Story Cuenta Plus. Bueno, yo estaba buscando información sobre las tasas de interés de Story de la cuenta Story, ya que como les comenté, es posible que baje su tasa de rendimientos y me encontré con esto, Sabi Financieros, Crédito Personal, Story Préstamos. Y cuando te metes a ver el producto de Story Préstamos, nos encontramos con una ficha de préstamos personales de Story, y entonces Story está planeando lanzar sus préstamos personales, todavía como les digo, es información que no publica Story, pero yo ya tengo las comisiones, ya tengo los requisitos, ya tengo de cuánto van a ser los préstamos, ya tengo prácticamente todo. Así que los invito a ver todo el video, a que vean el video completo, porque vamos a estar viendo todo sobre estos préstamos personales de Story, que van a ser una muy buena opción, porque van a estar ligados a Sabi Financieros, y si en algún momento ustedes tienen algún problema, van a poder acudir a Conducef a solucionar ese problema. Bueno, ya nos encontramos aquí en el Recade Conducef, y podemos ver, si le damos clic al historial, que el historial es completamente reciente, es de apenas del mes pasado, del 4 de abril, y hubo una actualización apenas el 21 de mayo, o sea, hace dos días, por lo que en algunos cuantos días, semanas o meses, van a estar disponibles estos préstamos personales. Aquí podemos ver el logo, y cuando le damos clic aquí, a ver el contrato, ya podemos ver el contrato de este nuevo préstamo. Aquí tenemos ese contrato, obviamente no lo vamos a revisar, ya que no es necesario, simplemente vamos a ver información sobre este préstamo personal, que dice, contrato de apertura del crédito personal, que celebran por una parte Sabi Financieros, recordemos que Sabi Financieros, si es una institución regulada por Conducef, sociedad financiera popular, a quien en los sucesivos se le denominará como la entidad representada en este acto, y por otra parte, la persona física, aquí iría el nombre de la persona que solicita el crédito, y dice, a quien en los sucesivos se le denominará como el cliente, pero no solamente ya se encuentra lo que es el contrato, sino que también ya tenemos las comisiones, aquí están las comisiones que va a tener este préstamo de Story, y dice, anexo de comisiones, contratación o apertura, va a ser una comisión del 5% sobre el monto de la línea de crédito, ojo, van a cobrar un 5%, se va a cobrar únicamente al momento de que se solicite el préstamo, y también va a haber una comisión de 150 pesos por aclaración improcedente, nuevamente, quiero dejar claro que toda la información que estoy mostrando es pública, también quiero decir que el contrato aún no se encuentra disponible, ya que toda la información que estoy mostrando apenas se está desarrollando, pero es pública, toda la información se puede encontrar por internet, no hay ninguna sola información privada en este video, por si alguna persona de Story ve este video, todo es público, también ya podemos encontrar aquí la solicitud, podemos ver que datos generales del solicitante, podemos ver el nombre, el apellido, el lugar de nacimiento, el RFC, el folio, van a solicitar datos laborales, entonces también ya se encuentra aquí lo que es la solicitud, no solo eso, también ya encontré la carátula del crédito, que como les digo no es necesario que yo se las comparto, no es necesario que lo veamos completo, porque este producto financiero todavía no está disponible, como les digo apenas lo está desarrollando Story, se va a llamar Story préstamos y en un futuro va a estar disponible, para que pueda ser solicitado, y tenemos aquí el costo que va a tener, la tasa de interés, el monto, como podemos ver es la carátula del crédito, y en este canal ya hemos visto bastantes carátulas, y aquí podemos ver la ficha técnica completa, con los requisitos y los montos que va a tener el crédito, podemos ver aquí SAVI, Sociedad Financiera Popular, el nombre, la institución financiera, como sabemos es una SOFIPO, el domicilio, la página de internet, como podemos ver es Storycard, Story cuenta más, ¿por qué Story cuenta más? porque pertenece a SAVI, y recordemos que la cuenta de Story se encuentra regulada por SAVI, es una institución financiera regulada, y la tarjeta de crédito se encuentra regulada por Story, una empresa comercial, también podemos ver que es una operación activa, porque es de crédito, producto crédito personal, su producto no aplica, nombre comercial, Story préstamos, así se va a llamar este producto financiero, contrato de adhesión, aquí podemos ver el contrato de adhesión, y contrato múltiple, ya lo vimos, el contrato múltiple, vamos a ver las características, porque aquí vamos a ver los montos y los plazos, los plazos en meses van a ser de 1 y hasta 12 meses, o sea, plazo máximo de un año, cobertura va a estar disponible para todo el país, tipo de tasa de interés va a ser tasa fija, medios y canales de disposición del crédito, va a ser transferencia electrónica, o sea, va a ser una transferencia a la cuenta de Story, periodicidad del pago del crédito, mensual, quincenal o semanal, destino del crédito es libre, significa que no se tiene que comprar nada en específico, se puede utilizar para cualquier cosa, ya que no es un préstamo para un auto o para una casa, el monto mínimo del crédito va a ser de 500 pesos, el monto máximo de crédito va a ser de 23 mil pesos, o sea, un crédito máximo de 23 mil, solo se va a poder solicitar hasta 23 mil pesos y no más, comportamiento del pago del crédito es constante, o sea, se va a llevar un plan de pagos constante, tasa de interés anual mínima de 1% y máxima de 199%, y los requisitos son ingreso mínimo mensual, que es el salario mínimo de 7 mil 400, buen historial crediticio, identificación oficial vigente, solicitud de crédito, que ya la vimos, comprobante de domicilio, luz, gas, predial, teléfono, documentación complementaria, un CURP y una RFC, edad de 18 hasta 70 años y únicamente va a estar disponible para personas físicas, así que las personas morales no van a poder solicitar este préstamo, pero como podemos ver, ya se tiene toda la información de estos préstamos personales, aunque todavía Story no hace oficial este préstamo. Les repito que estén atentos a este canal, porque próximamente voy a subir un vídeo hablándoles de los posibles plazos fijos de la inversión de la cuenta de Story, cuéntenme ustedes qué opinan sobre este nuevo producto financiero, los lee en los comentarios y nos vemos en un próximo vídeo. Y repito, toda la información es pública, no hay ningún tipo de información privada, todo se puede encontrar a través del RECA de Conduce.